seguridad o no dar condiciones para que practiquen estos ejercicios que en estos momentos tiene a dos cadetes postrado en cama y un delicado estado de salud. Además de ello anunció que se trabaje un plan para ejecutar y realizar inspecciones a colegios militares, a colegios policiales para poder ver cuál es el grado, en qué nivel de instrucción están, cómo se está llevando adelante todo esto. Lo cierto es que hay preocupación y se anuncia una fiscalización a las demostraciones militares y también policiales para evitar más accidentes. ¿Haciendo el seguimiento, por favor, de este caso? Sí, seguimos haciendo el seguimiento. Tenemos ya la información de la Clínica del Sur sobre el estado de situación, de los cadetes. Entonces hemos emitido los requerimientos de informe a las diferentes autoridades y también ahora hemos ya generado un plan. En estas semanas vamos a desarrollar unas verificaciones a nivel nacional en todos los centros de formación militar y policial. Formación, ¿no? Formación profesional. Entonces vamos a ver el estado de situación, cuál es la situación de los niveles de instrucción y diferentes temas que pensamos luego formalizarlos en un informe para que el estado también pueda tenerlo presente. Bueno, ya se ha iniciado un proceso a partir de la FELCSE. Hay una persona incluso cautelada, no aprendida más bien. Y bueno, ya es la instancia correspondiente que va a tomar una decisión seguramente a este proceso. Miren, hay una necesidad en el tema de formación militar y policial, de esfuerzo físico. Ustedes saben, el servicio los requiere. Lo que es observable es que se puedan tomar todas las medidas de seguridad para que estos ejercicios puedan realizarse en el marco de respeto y resguardo de la vida, ¿no? Y de la integridad de los cadetes y estudiantes de cada uno de sus institutos. Y esta jornada en la ciudad de Cobija, departamento de Pando, se llevó adelante el encuentro nacional de cívicos. En el mismo se determinó cualquier situación de paro está descartado. Sí, movilizaciones que van a ser parte de una unidad y coordinación con todos los sectores e instituciones del país. Por otra parte, se pidió al presidente del Estado una reunión para conformar una agenda que busque responder a los proyectos de las regiones y poder salir juntos adelante de este momento de crisis como se manifestó. Finalmente, se busca también reactivar en conjunto la economía con todos los sectores y llamar a una cumbre interinstitucional, donde también puedan participar todos los sectores que están preocupados por la ley 280, por la ley 305, el paquete de leyes en sí, además de otros problemas como puede ser la gestora pública y también la malla curricular. ...sobre el paquete de leyes, sobre la nueva malla curricular, sobre la gestora pública y sobre las elecciones judiciales. Por lo tanto, los comités cívicos de Bolivia resuelven, primero, ratificar la unidad ingebrantable del pueblo boliviano en torno a los comités cívicos del país y nuestra esencia apartidaria. Segundo, convocar a una gran cumbre sectorial interinstitucional, principalmente a los sectores movilizados en el país, y otras instituciones ciudadanas encabezadas y promovidas por los comités cívicos de Bolivia para considerar y aprobar un plan de acción contra el paquete de leyes, la gestora pública y la malla curricular que están generando las movilizaciones y conflictos en todo el país, con el fin de encontrar soluciones pacíficas dentro del marco constitucional. Tercero, invitar al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia a una reunión con los comités cívicos del país a efectos de considerar una agenda nacional que resuelva todos los conflictos vigentes, aprobar los proyectos de desarrollo regionales y viabilizar la convivencia pacífica en Bolivia. Todavía no tenemos fecha para la cumbre, eso lo vamos a consultar. Por supuesto, hay que hacer una coordinación con todos los otros sectores que reiteramos, ya están movilizados en el país. Y si bien los cívicos han descartado un paro a nivel nacional, sí hay movimiento este jueves 27 de abril porque los gremiales han ratificado el bloqueo de carreteras, el cierre de mercados y otras medidas movilizadas en rechazo al paquete de leyes que impulsa o pretende aprobar el gobierno central. La dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Mercedes Gisbert, ha ratificado este movimiento que también tendrá el respaldo de otros sectores como los médicos, transportistas y será a nivel nacional. Estamos convocando con movilizaciones y bloqueos de carreteras, de avenidas, de calles donde están nuestros mercados y estamos también invitando a nosotros, no invitando, sino nosotros ya tenemos un acuerdo firmado con los médicos, también estamos con varias instituciones que se han sumado a esta lucha y el día jueves estaremos todos como firmes soldados para hacer notar al gobierno de que nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de ley 280. Afecta a todos los ciudadanos de Bolivia, ¿por qué? Porque no solamente, bueno acá se habla más de terrorismo, nosotros no estamos, que vaya esas investigaciones sobre terrorismo, no nos oponemos a esto, pero sí dice ganancias y visitas. ¿Qué significa eso? Cuando un comerciante vende en las calles y está desde que sale el sol hasta que entra el sol, y es más, nuestras casas se han convertido directamente en alojamientos porque nosotros trabajamos y ganamos con el sudor de nuestra frente todo centavo por centavo. ¿Y qué compramos para nuestros hijos? Un terrenito. Pero este gobierno nos está pidiendo que nosotros tenemos que demostrar con qué dinero hemos comprado ese terreno o esa casa. Si quiere investigar, investigación de fortunas, que primero empiece pues con el chapare, que empiece con los grandes cholets que hay en el alto. Esas son grandes fortunas. Una casa no puede ser tocada porque una casa, comprar una casa, significa el sudor de nuestra frente. El transporte público sindicalizado en Santa Cruz a través de su dirigente Mario Guerrero ha respaldado este rechazo de muchos sectores y desde su sector también al paquete de leyes que impulsa el gobierno nacional. Sin embargo, ha manifestado de que no van a acatar el paro o el movimiento de este jueves 27 de abril porque necesitan trabajar. Apoyan la medida, pero no están en condiciones en estos momentos de ser parte de estas movilizaciones. La población pública y especialmente nuestros usuarios, el transporte el día jueves va a ser normal. Nosotros no vamos a hacer todavía ningún tipo de movilizaciones. No vamos a hacer marchas ni bloqueos porque lo que queremos es trabajar. Tenemos deuda en la banca, tenemos familia y lo que queremos es trabajar. No queremos estar en ninguna medida de bloqueo, de paro. Y esperemos también que el gobierno nos escuche, ¿no? Que escuche a toda una población que está gritando que no vaya adelante esta norma para evitar esto porque nadie quiere saber de paro, que tampoco nadie quiere saber de las normas que el gobierno quiere llevar adelante. Nosotros lo que le pedimos es que no dejen trabajar, que comprendan que muchas familias viven del pan de cada día, no tienen un sueldo fijo, pero que comprendan que hay necesidad de llevar el sustento diario a la familia. Y que si van a hacer alguna medida de presión, que la hagan, pero que permitan también que uno pueda desarrollar su trabajo, que no nos bloqueen totalmente. Entonces, esperemos que la policía haga su trabajo y ya la policía hace su deber. Ahora, nosotros como ellos, si salimos a trabajar, no salimos a buscar pelea con nadie. Nuestra cultura no es pelear, es transportar al estudiante, al trabajador, a todos. Nosotros esperemos que el día jueves sea normal. Y el movimiento indígena a través de la CIDOT, uno de sus representantes, el señor Parapaino, ha dicho que no están de acuerdos con este movimiento de bloqueo de carreteras, de paros, de movilizaciones, que solamente buscan atentar al derecho al trabajo, al derecho a la libre circulación, y va a afectar a la economía. En tal sentido, como movimiento indígena, están en estado de emergencia, dispuestos a movilizarse contra estos sectores radicales que buscan desestabilizar al gobierno del presidente Arce, y además de aclarar de que esta ley 280 solamente afecta a quienes se enriquecen ilícitamente y no a sectores que trabajan día a día y arduamente. Vamos a escuchar estos cuestionamientos y rechazo a este movimiento que se prepara el jueves 27 de abril. La población entera, los diferentes sectores, ya que se tienen que pronunciar. No podemos permitir una vez más que sectores radicales empiecen a bloquear, empiecen a hacer bloqueos cívicos a nombre de los cívicos que estén bloqueando. Y bueno, pues, eso significa para nosotros cuartar el derecho de la libre locomoción, cuartar el derecho al trabajo, cuartar el derecho al tema de educación, cuartar el derecho al tema de salud. Son los pretextos, son los pretextos nomás de estos sectores radicales. Ya hemos visto nosotros, de una u otra forma, de que la ley 280 a los propios gremialistas que trabajan transparentemente no les afecta. Son a personas y a algunos grupos de poder que solamente les afecta este tipo de ley. Nosotros estamos en consulta con nuestro pueblo, ya porque también se tiene que movilizar. Nuestros pueblos nos han dicho, nuestros pueblos, que también ellos se van a movilizar. No van a permitir este tipo de acciones y no van a permitir que se les cuarte una vez más el derecho al trabajo y a la libre locomoción. Y esta tarde se llevó adelante una reunión de sectores en el Comité Pro Santa Cruz. Los cívicos han respaldado el movimiento gremial, por ejemplo, este jueves 27 de abril, en rechazo a este paquetazo de leyes del gobierno central. Los sectores, en coordinación con los cívicos, han dicho de que no va a haber paro este jueves, pero sí diferentes movilizaciones como bloqueos de carreteras y otras medidas por parte de muchos sectores como los gremiales y también el transporte pesado. El jueves es la gran movilización de todos los sectores. En la alianza están todos los sectores que ustedes ven. Aquí está también la universidad y los ejecutivos de las federaciones departamentales van a coordinar en sus diferentes departamentos, las provincias, y ya nos han oficializado incluso las fronteras que van a hacer el bloqueo necesario. Bueno, nosotros queremos estar con el pueblo, ¿no es verdad? Si hay gente afina que por obligación a su partido quieren hacer creer que estamos nosotros haciendo un trabajo político, creo que están equivocados. El mismo gobierno nos ha dado razón que evidentemente debe socializar. Por eso que el 4 de abril ha postergado el tratamiento en la Cámara de Diputados, creo que eso nos muestra que tenemos razón, razón de poder coordinar, razón de poder observar. Si el señor presidente retira este proyecto de ley, RISIN se puede socializar. En este momento está en la parte legislativa lo que le impide a socializar con los sectores sociales del territorio boliviano. Resolvemos respaldar las decisiones que tome la alianza intersectorial sectorial a nivel nacional que lo que va a haber el día jueves es un bloqueo de carreteras. No es paro, es un bloqueo de carreteras en todo el país. Y los productores polleros, los avicultores en Santa Cruz han rechazado estos bloqueos de carreteras que van a afectar la producción, sin embargo, aclararon que también rechazan estos proyectos de leyes que buscan afectar al patrimonio, que buscan afectar las protestas, pero sin embargo no comparten estas medidas que van a afectar considerablemente a la producción porque se mueve día a día en las carreteras del país. En momentos que la economía está tan débil y en todos los momentos nosotros tenemos que luchar contra los bloqueos paro cívicos no son de ahora. Ustedes bien saben porque cubren las noticias de que en diferentes situaciones y bajo diferentes argumentos la población, padres de familia, juntas vecinales siempre salen a bloquear carreteras, salen a bloquear zonas en barrios, entonces es una situación realmente que complica mucho la producción. El tema de paquetes de leyes ya se han tratado en anteriores ocasiones. El tema de que no es el momento adecuado quizás para tratar de socializar estas leyes o de tratar de querer promulgar este tipo de leyes que en realidad en este momento coyuntural no van a ayudar en nada a aliviar o salir de la situación económica en la que estamos. En realidad el gobierno creo que se está abriendo más frentes de batalla cuando creo que más bien es lo que menos necesita. El transporte pesado también se suma a este respaldo del sector gremial para proceder a bloquear carreteras el próximo día jueves 27 de abril el dirigente el dirigente yujra ratificó el rechazo a este paquete de leyes y aseguró de que van a bloquear carreteras por 24 horas en rechazo a estas leyes mordazas que impulsa el gobierno central. Han visto nosotros como sector también nos sentimos perjudicados no solamente como sector como pueblo el gobierno está intentando aprobar o hacer el tratamiento de este proyecto de ley que en su momento nosotros habíamos rechazado juntamente con los gremiales ustedes deben ver hicimos nueve días de paro y bueno el gobierno está intentando nuevamente querer aprobar esta ley entonces en ese entendido nosotros vamos a apoyar también en algunos puntos de bloqueo quizás no ha habido una buena coordinación pero sí vamos a estar apoyando siempre juntamente con nuestro pueblo y no nos olvidemos de que el día viernes también nosotros estamos convocando ya a un ampliado para tomar otras determinaciones ya con cierre de fronteras bloqueo de carreteras si es que este gobierno con este 24 horas no retira no archiva toda esta ley que están queriendo aprobar bueno como siempre nosotros nuestra fuerza siempre ha sido en las carreteras y en las fronteras pero si bien es cierto no vamos a bloquear indefinir vamos a ver un bloqueo esporádico como es 24 horas y bueno ya el día viernes se va a analizar nosotros estamos sacando ya una convocatoria para el día viernes en la tarde y ahí haremos conocer digamos si es que el gobierno no escucha esto porque esto de aquí empieza más allá vamos a tener que ya hacer un bloqueo ya con un paro indefinido con un bloqueo indefinido cerrando fronteras o carreteras entonces creemos que no lleguemos a ese extremo esperemos que el gobierno pueda atender esto lo que está queriendo aprobar vamos a ir en vivo y en directo con un conflicto que se está registrando en estos momentos en las aldeas del paro Alfredo aquí en el cuarto anillo muy cerca de Yigavisión en la Virgen de Cotoca porque hay un conflicto por el control de estas aldeas vamos a ir con nuestro compañero de trabajo Alberto Flores quien está en el lugar y nos va a contar qué está sucediendo Alberto Flores buenas noches por favor coméntenos qué pasa en las aldeas del paro Alfredo a esta hora de la noche así es Carlos muy buena noche saludar a todas las personas que nos siguen a través de Yigavisión en este momento nosotros nos encontramos afuera de la aldea del padre Alfredo en el cuarto anillo Virgen de Cotoca un grupo de personas ha llegado a este lugar para poder indicar que ellos también son parte del directorio en este caso habrían dos directorios en lo que es en la aldea del padre Alfredo vamos a comenzar con una de las personas que ha llegado hasta este lugar indicando que ellos también son parte del directorio muy buenas noches ustedes han llegado a este lugar para poder decir que también son parte del directorio de la aldea del padre Alfredo buenas noches soy Asunta Cruz Galvin presidenta actual de las aldeas reconocida comentar y decirle que hice una convocatoria para que se haga la asamblea como se dice en los estatutos respetando lo que nuestro padre lo ha hecho tenemos aquí el poder igual con representación legal y aquí la señora Fabiola Gutiérrez no nos ha abierto la puerta aquí están los vecinos los hermanos los benefactores y no es justo que la señora Fabiola siga cerrando las puertas tenemos muchas denuncias contra ella y el señor Aníbal que mejor aquí están los vecinos como testigos me gustaría mucho que también los vecinos hablen y digan porque estamos cansados de tocar puerta por puerta yendo todos los días a que nos escuchen con todas las denuncias de esta señora Fabiola Gutiérrez y su falso directorio en este caso hoy en la mañana ella manifestó que hicieron una asamblea ordinaria donde se ha elegido al directorio y ella ha quedado como encargada del directorio en este caso la verdad es que es falso la señora Fabiola sigue ahí está me gustaría mucho que la doctora nos ayude por favor y hable ahora ellos manifestaron que hoy en la mañana se hizo una asamblea y se ha elegido un directorio dentro de la aldea del padre Alfredo para el 2023 hasta el 2025 es lamentable no que diga que ha hecho una asamblea cuando no ha hecho su convocatoria pública la ha hecho a espaldas de todos los benefactores del público en general de los amigos del padre Alfredo evidentemente la señora Asunta Cruz hizo una convocatoria para llevarse a cabo la asamblea ordinaria general y abierta hoy a las 7 de la noche vino el notario y ha constatado de que no han dejado no han permitido el ingreso y es por eso que va a ser su acta de suspensión porque evidentemente todos están atemorizados con palos con pausas han recibido incluso a los vecinos están atemorizados no es posible que cuatro personas atrincheradas con denuncias la señora Fabiola Gutiérrez tiene denuncias por proxenetismo tiene denuncias por abuso sexual igualmente que Aníbal Ventura estamos en proceso va a paso de tortuga lamentablemente tengo que decírselo al público en general próximamente se va a convocar a una asamblea ordinaria nuevamente para que esta asamblea se lleve a cabo en el lugar donde el padre Alfredo confió ciegamente siempre y es en la en el comité cívico femenino ahí se va a llevar a cabo la asamblea porque esta institución las aldeas del padre Alfredo es ha sido para un bien social para los niños y el pueblo tiene el pueblo de manera íntegra tiene que asistir todos aportaron y apoyaron con un granito de arena y no es posible que Fabiola Gutiérrez Vallejo esté vendiendo ha vendido una casa de Cotoca ha vendido ganado ha vendido tractores está vendiendo el patrimonio está dilapidando todo el patrimonio que dejó el padre Alfredo es una lástima es una pena y el pueblo cruceño tiene que saberlo y se tiene que hacer una asamblea pública en este caso la señora Fabiola indicaba que a la aldea le deben un préstamo que ellos realizaron esto es cierto era la señora Salomena Sica en ese entonces la presidenta de la aldea con el fiscalizador el doctor Jerez Utiniano y le hicieron un préstamo de más de 500 mil dólares a la señora Sonia Rivero aquí tengo aquí tengo el el préstamo el contrato de préstamo donde le hicieron a la señora evidentemente prescribe a los 5 años las deudas estamos contra el tiempo porque no puede no puede ser posible que más de medio millón de dólares se los embolsigues en ello Carlito Carlos como podemos observar en este momento ha llegado efectivo de la Octop a este lugar para evitar alguna clase de conflicto acá vemos en este momento que acaban de llegar los efectivos policiales para poder evitar en este caso que haya enfrentamiento con las personas que se encuentran adentro de la aldea y las personas que han llegado en la parte de afuera podemos observar en este momento los efectivos policiales se están poniendo en la parte de la entrada principal de lo que es las aldeas del padre Alfredo para evitar que haya algún conflicto Carlos Alberto Flores me gustaría por favor que le consulte a la abogada si hay una cuantificación de a cuánto ascienden los bienes que están en disputas porque obviamente llama la atención no es un problema que ya te hace 3, 4 años y que no se logran poner de acuerdo y seguramente que lo más afectado son los huérfanos los menores los adolescentes que están en este albergue y que se ven afectados por todo este hecho conflictivo que se disputa el control de los bienes lo que dejó el padre Alfredo en vida y que seguramente ahora es parte de todo este tema donde se busca una solución a este conflicto vemos a la fuerza del orden será que usted puede consultarle a la doctora quien estaba ahí con la otra parte que llegó esta noche a disputar si vale el término el control del directorio de las aldeas a cuánto ascienden los bienes o qué monto se habla en disputa de lo que ha dejado el padre Alfredo cuando falleció y que lamentablemente ahora vemos con estos incidentes lamentables en estos momentos pregúntale por favor si tiene acceso a ella ahora realizamos la pregunta ¿a cuánto asciende doctora el patrimonio de las aldeas del padre Alfredo? más de 40 millones millones de dólares ¿está al nombre de quién está quién maneja ahora esto? está al nombre de la aldea pero evidentemente no sé de cómo consigue poder y que las notarias realmente las notarias se presten para revocar y otorgar poder cuando no han hecho ninguna asamblea no han llevado a cabo una reunión de manera abierta para que todos conozcan y sepan y se elija las personas adecuadas porque aquí Fabiola Gutiérrez Vallejo con cuatro personas atrincheradas con Aníbal Ventura que tiene varias denuncias por violación ella siendo cómplice se atrincheran como están viendo para que siga siendo ella elegida entre cuatro paredes con cuatro personas haciendo inclusive inclusive no sabemos si las firmas de esas personas son reales y no viene la notaria tampoco porque no hace una asamblea abierta entonces no hay credibilidad no hay nada y ella es la que está dilapidando juntamente con el señor Jerez Eutiniano que es lo único que quiere Adelante Carlos una consulta más desde estudio Sí Alberto una cifra muy elevada los 40 millones de dólares y solamente pregúntale lo último a la doctora de qué activos hablamos qué bienes tenemos entendido que hay tierras en la chiquitanía cuáles son los inmuebles que se están disputando y que son parte de estos 40 millones de dólares por favor consulte a la abogada Doctora en este caso cuáles son los activos cuáles son los bienes por los que se están disputando ahora los activos y los bienes son más de más de 26 bienes y 25 tiene anotados preventivamente el señor Jerez Eutiniano que igual está junto con la señora Salomena Sica y el señor y la señora Sonia Rivero evidentemente ahorita no los tengo en memoria todos los bienes pero están estas instalaciones hay una residencia de varones en el canal Cotoca hay una residencia de mujeres acá en el en la virgen de Cotoca la casa de Cotoca la vendió por 85 mil bolivianos ha vendido hay predios en San José de Chiquitos también hay otra casa hogar en San José hay más de tres lugares también son inmuebles por todos lados hay en Virgen de Luján hay en la G77 que poco a poco Fabiola Gutiérrez con su no sé aval de alguna notaria lamento decirlo la doctora Juanita que ella misma lo ha dicho creo que en su canal en la mañana aludiendo también y haciéndose cargo de un amparo cuando no fue ella la que lo ganó ella era vocal en ese directorio quien era presidente en ese entonces que ganó el amparo y le otorgaron la tutela era la señora Asunta Cruz Galvis en este caso doctora estos bienes se pueden vender o no se pueden vender en este caso lamentablemente cuando tiene el poder puede pero tiene que avalarlo una asamblea tiene que avalarlo el directorio y tiene que ser de manera pública además tiene que rendir cuenta no es de ella no es patrimonio ella puede decir como la señora Asunta puede decir tengo un poder de representación y administración pero no puede arbitrariamente venderlo y despilfarrarlo en este caso hubo un fallo judicial doctora que lo avale o que no pueda para que ellos puedan vender los terrenos de esta aldea claro se puede precautelar los bienes para que no sigan dilapidándolo Carlos esto es lo que podemos observar a esta hora de la noche en lo que es las oficinas en este caso de la aldea del padre Alfredo la policía de lo que se encuentra ya en este lugar algunos efectivos policiales han ingresado a los predios para evitar cualquier clase de conflicto muy bien Alberto muchas gracias sin duda uno un conflicto que tiene mucha tela que cortar aún teníamos a mediodía la intervención de la directora Fabiola Gutiérrez y también la palabra del doctor Jerez Justiniano que son los dos bandos enfrentados y que obviamente buscan tener el control en el marco de la ley con respecto a los bienes millonarios de las aldeas del padre Alfredo en cualquier momento volvemos con más información Cecilio Merita gracias Alberto por este reporte a esta hora de la noche vamos a una nueva pausa en este informativo y cuando retornemos vamos a estar hablando de operativos con respecto a quienes están aprovechándose del tipo de cambio de la escasez de dólar operativos que tienen más aprendidos más personas que están comercializando el dólar a un punto de cambio